En una silla de ruedas prestada con un problema en su pierna, pero con positivismo, así no recibió en su casa, en pavones de Pérez Celedón, doña Lidia Robles. Esta adulta mayor de 86 años de edad afirma que recibe una pensión del Estado que no le alcanza para comprar los paquetes de pañales que necesita al mes, ni tampoco para comprar los alimentos que requiere. Ahora pasamos muy mal, Jeremar tiene muy poquito sueldo, ¿verdad? Él vende muy poco, y yo tengo una pensióncita y esa casi no alcanza. Ocupo pañales, alimentación, unas fruticas para comer, ¿verdad? A veces no las tengo, todo el tiempo no las tengo, porque a Jeremar no le alcanza para traérmelas. Sí, sí, y yo cuando trabajaba, yo los cría en el centro de ellos. Pero ya no puedo dormir, me quebré esta piernita, aquí me la quebré, aquí. Y no puedo caminar, y tengo ocho meses de estar así en silla y ruedas. En el hospital estuve cinco meses. Después salí del hospital y me llevaron para otra parte. Ahora me hallé más buena y me vine para la casita, por lo menos estoy a la orilla de él. Ella padece de POP, que es una enfermedad crónica en los pulmones y tiene solo un riñón. Está en una silla de ruedas que es prestada y que no está en buenas condiciones, pues afirma que prácticamente no le funcionan los frenos. Yo atando de un respirador, ahí tengo en la orilla de la cama uno y otro aquí en la sala. Sí, porque yo padezco de los pulmones. ¿Qué tiene, POP? Sí. Y la doctora me manda eso. Yo cuando lo ocupo, me lo pongo. Y que la diga la más. Ella vive junto a un hijo que vende periódicos, pero los ingresos son pocos. A doña Lidia la tienen que cuidar porque ella no puede realizar sus actividades sola. Bueno, esta es la que tengo, pero como a veces los frenos no sirven, me da miedo ir al baño que se les puede hacer, se quita los frenos y me voy. Entonces, a mí me da miedo caerme más. Esos son los miedos que tengo, vieron, de volverme a caer. Porque yo me caí ahí, ni fue saliendo de la casa. Por eso es que tiene el pie lastimado. Ay, sí, quebradito aquí viernes día y me juntó la Cruz Roja y me llevó para el hospital. Si usted desea ayudar a esta adulta mayor, puede comunicarse al número telefónico 2772-1980.